Estas son las universales del Universal Hidalgo. Ante el aumento en los niveles de los diferentes ríos en la entidad, como consecuencia de las lluvias, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que se mantiene comunicación directa con cada uno de los municipios a fin de monitorear sus causas y, en caso de ser necesario, habilitar albergues para salvaguardar a la población. El procedimiento en contra del exauditor Armando Roldán Pimentel, quien le rentó un edificio a la Contraloría de Hidalgo cuando aún era servidor público. Continuará a pesar de que las instalaciones se trasladarán a los nuevos inmuebles que se construyen en el municipio de San Agustín Tlachiaca, informó al contralor Álvaro Bardales Ramírez. Las licencias de funcionamiento de algunos bares de Pachuca serán reclasificadas, debido a que operan con permisos de restaurantes, informó al presidente municipal Jorge Alberto Reyes Hernández. La alcaldesa de Tulancingo, Lorena García, aseguró que gestionará ante gobierno del estado se apoya al municipio para mitigar los problemas que se enfrentan por el deterioro de las calles. Tras las lluvias de los últimos días que provocaron el aumento del nivel del río Tula-Tepeji y afectaciones en al menos ocho comunidades, Eda Vite Ramos, presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, señaló que habilitaron un albergue en Tepeji del río con capacidad para 200 personas. ¡Gracias!